Esta mañana en el Complejo Cultural en San Isidro del General se llenó de pequeños talentos, ¿por qué? Porque estudiantes de preescolar de la Escuela del Valle participaron de un taller de pintura acá que se brindó por parte de los expertos y exactamente ellos se mostraron muy contentos y hasta nos mostraron aquí en TV Sur Canal 14 sus obras, escuchémonos. El dibujo es que un colirí estaba en el nido, todavía no fue a volar para buscar la comida, pero como había un árbol aquí con flores, él ponía el pico y... y... estas son las... estas son las... flores del árbol, estas son unas ramas, estas son donde se sostienen las ramas, unas hojitas, un nido, la colita... Yo hice un pajarito de colirí y hice pasito para hacer mi nombre más y hice uso y una nube y... y... y una flosita y un bronco Eh... dibujé esto ¿Y qué es eso? Es un pájaro Y... y... esto es un agusto Pájaro ¿Y qué es lo que hay en ese cuadrito con el pajarito? Eh... un árbol Ajá Unas hojas Ajá ¿Y le gustó hacer dibujos? Sí ¿Y ahora qué va a hacer? ¿Llevarlo a casa? Sí ¿Y va a ponerlo así en la sala para que lo vean? Un árbol Ajá ¿Y qué le pareció? Con flores Con flores ¿Y qué le pareció el taller? Bien ¿Está contento? Sí Ajá Sí ¿Y qué va a hacer el dibujo? Sí ¿Vas a llevarlo a la casa? Sí Eh... hice un colín Hice un árbol con manzanas Un... un poco de... unas ramas Unos... algo de... un... un... ¿Y le gustó mucho dibujar? Sí 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 ¿Y ahora qué va a hacer el cuadro? Me lo voy a llevar a la casa Y es que aproximadamente fueron 60 pequeñitos los que participaron de este taller muy especial Bueno y vinimos a hacer un taller de arte, ya pasamos ahora la semana del ambiente, entonces nos invitaron y vinimos a que nos enseñaran, que les enseñaran a ellos como utilizar el pincel y la pintura y todo y están súper inspirados Ellos son estudiantes de preescolar Son de preescolar, desde los dos añitos y medio, más o menos, ahí aquí, tenemos hasta los seis años La instructora, quien además es experta en la materia, indicó que se tiene que tener muchísima paciencia y además resalta el gran talento que tienen estos pequeños Pues sí, porque son niños de materno, son muy pequeñitos, entonces ellos tienen otra visión, otra perspectiva para lo que es la proporción de pajaritos que estamos haciendo hoy y entonces la ilustración fue algo muy, muy infantil La técnica y la paciencia también es importante en este tipo de talleres Claro que sí, pero ahí topé con sorpresas, que hay unos muy, muy buenos a pesar de la edad que tienen, de que son muy chiquititos y muy buenos Esta actividad fue coordinada por la Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez de León como parte de su proyección social Así que este tipo de talleres se realizan muy a menudo, por cierto, tanto con niños como también con jóvenes y personas adultas mayores Así que si usted desea informarse al respecto puede acercarse acá a la oficina que se encuentra en el Complejo Cultural